Tenemos una nueva casa confirmada, no solamente los huevos, sino también una casa súper chula, confirmada en Adomni. Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adomni con Derrancali Oli. Hola. Gracias, gracias. Bueno chicos, hoy estoy, estoy eh, de Derranc, estoy emocionada, estoy con mucho hype porque traigo un vídeo informativo. Bueno, yo sé que los dos vídeos de hoy habrán sido un poco tururú tururú, porque el primer vídeo también habrá sido abriendo regalos de la nueva recompensa que hay. Y hoy es un vídeo también informativo porque me habéis estado esperando comentarios que por favor hable about this. Y es que tenemos nueva información de nuevas cosas que va a traer la próxima actualización. Y tengo que decir que no solamente se queda en un huevo de océano y tenemos la pista del tiburón o del fin, sino que es que va mucho más allá. Y es que se vienen unas cosas de Run, madre mía, lo que se viene. Bueno, antes que nada, como siempre deciros, que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por Pantera mismo, por mi Twitch, que me podéis seguir por allí, que hago directo todos los días. Ahora mismo estaré en directo allí, pues venir es gratis y te lo va a pasar muy bien. Podéis seguir usando el Starcode de Setaluli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido y que os podéis suscribir a nuestro nuevo canal llamado LD Please. De Run. No os perdáis el vídeo de hoy de LD Please, por favor. Eh, maravilla pura. De Run que estamos. Es buenísimo. De Run. Estamos sorteando esta semana. Ah, estamos sorteando. ¡Tadá! Una carroza de príncipe. ¿Qué tenéis que hacer si queréis participar? Dale, de Run. Tu turno. Pues mira, lo diré yo y aparte sé que hay una persona maravillosa en los comentarios que lo suele poner, ¿vale? Esto, esto. Tenéis que hacer esto, seguir a Luli en su cuenta de Roblox, que es señorita Luli. 0-3. Oh yeah. Y seguirme a mí, que soy by the Run barra baja y t. ¡Wow, wow, 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 wow! Y aparte de eso... Os tenéis que meter en el grupo de señorita Luli. Y escribir que participáis. Y bueno, chicos, aparte de eso, obviamente siempre os pido algo para mí. Y es que apoyéis mucho los vídeos para yo ver que os están gustando. Entonces, os voy a poner un retito, así que de Run, dime cuántos likes en este vídeo. Pues mira, no sé si lo sabías. Yo soy muy amigo ahora del botón de like. Era de enemigo mortal. Pero ahora somos amigos. Sí. Y hace poco encontró una reliquia en el Congo, ¿vale? Encontró un bate de oro. ¿Para qué es ese bate? Para todos los que dejan dislike o no dejan like. Coger y le da y bam, 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 a tomar por saco. Así que yo, si fuese vosotros, iría dejando like. Creo que el botón de likes se va a conformar si dejáis 18.500 likes en este vídeo. Si no, 18.500 likes en este vídeo. Si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adobe, sobre todo. Más vídeos informativos. Bueno, de Run. Deberíamos tomarnos algo para hacer este vídeo, ¿no? Para hablar calmadamente de la vida de Run. A mí me gusta hacer estos vídeos porque de verdad me encanta hablar con vosotros. Creo que siempre lo digo cuando tocan vídeos informativos. Que son mis vídeos favoritos. Los que hablamos de cosas que creemos que van a pasar, de cosas que podrían pasar y de cosas que molaría que pasasen. Sobre todo que molaría que pasasen. Me voy a comprar un café. A ver, a ver. Este es el café. Este es un té. Me compro el café de Run. Y nos vamos a sentar aquí en el agua de mar. Que como vamos a hablar de los huevos de océano también, pues estaría genial sentarnos aquí. Bueno, chicos. ¿Qué ha sido eso? Salarios justos para las abejas. Me acabo de rayar. Pensaba que era una persona. Acaba de hablar una abeja. ¿Sí? Acaba de hablar una abeja. Dame mi miel. Ha dicho salarios mínimos para las abejas doradas. Creo que ha dicho. ¿Sabes? Salarios justos para las abejas obreras. Ah, me he inventado la frase totalmente. Bueno, chicos. Básicamente os traigo información. Porque, bueno, ya sabíamos el otro día, hace tres días o dos días, hice un vídeo hablando de posibles cosas que podrían venir a Domi. Os comenté que los chicos de Domi habían subido una foto, bueno, un vídeo de agua. Solamente agua, sin más, sin ningún ruido, sin nada. Solamente agua en Domi. Y os dije que esto quería decir algo porque justo habían subido un vídeo en su canal de YouTube. En el que hablaban de una actualización que teníamos cerca, pero que tardaría un poquito porque estaban trabajando muy a fondo. Entonces nosotros intuimos que iban a venir los huevos de océano. Y ese mismo día, sí, esa misma noche, después de subir el vídeo dos horas, os puse un comentario en el vídeo de que los de Domi habían puesto una foto en la que se podía distinguir una aleta de rank. Tú has visto esa foto, ¿no? Vale, os estaré poniendo la foto por pantalla, por aquí, ¿vale? Que, de hecho, ayer en el vídeo de TikTok os la puse, pero os la pongo, ya que es un vídeo específico. Básicamente es esta foto de aquí en la que ya confirmaban 100% que teníamos los huevos de océano. No se sabe cuándo. Espero que pronto, yo supongo que para cuando entre el veranito ya sacan esta actualización. Pam, y lo petan porque molaría un montón. Ya sabéis que huevos de océano significa, pues, que puede ser cualquier cosa realmente. Te pueden poner tiburones, ballenas, caballitos de mar, medusas, cangrejos, te pueden poner cualquier cosa. Y yo estoy deseando esta actualización. Pero es que esto no se queda así. No se queda así. Porque es que pusieron un tuit ayer diciendo que se venían muchas cosas cool, ¿vale? Y os lo pondré también por pantalla este tuit para que veáis que no me lo estoy inventando. Es que no se queda así. Es que ellos dicen, ¿para qué vamos a enseñar una foto? ¿Puedo enseñar mil cosas diferentes para que os explote el cerebro? Y básicamente es lo que me ha pasado a mí. Porque ya sabéis que llevo un montón de tiempo intentando cambiar mi casa. Un montón de tiempo que no ponen ninguna casa nueva. Así que me guste, que me llame la atención y que yo quiera construir en esa casa. Y es que, chicos, tenemos una nueva casa confirmada. No solamente los huevos, sino también una casa súper chula confirmada en Adobe que va a venir pronto y que es buenísima, ¿vale? La estaréis viendo por pantalla ahora mismo, como podéis ver. ¿De ranto has visto la casa? ¿Te he mandado vídeo? I don't think so. Vale, te mando el vídeo y así lo comentamos un poquito. Básicamente esta casa. Me gusta bastante, pero el miedo que tengo es que sea una casa en la que no puedes cambiarle el color de fuera. ¡Uy! No me la... Es una casa que te pega a ti muchísimo, la verdad. Por fuera me gustaría que pudieses cambiarle el color a poner la rosa, a poner la blanca, a poner el color que quieras. No sé si va a ser una casa en la que no se pueda cambiar el color. Espero que sí se pueda cambiar el color. Y una cosa que me parece muy curiosa... Uy, la música. Es que parece como una casa, no sé, como de negocios. No sé explicarte qué me transmite la casa. Una oficina. Realmente, el miedo que me da es que a lo mejor no sea muy amplia por dentro. Pero tenemos que decir que últimamente a Don Mi no está haciendo las casas pequeñas, ¿eh? Realmente la casa china que tuvimos hace poco, hace cosa de meses, decía muy pequeña y tiene mogollón de habitaciones súper grandes. Así que tengo muchísima fe en que esto sea un edificio gigante. Y no os fijéis, oye, una cosa, una cosa, la casa china tiene una puerta en el piso de arriba. Sin embargo, no tiene piso de arriba. Exacto. Que esta tiene un piso de arriba, bueno, incluso tiene dos pisos. Tiene dos pisos porque si os podéis fijar hay una escalera en una parte. O sea, literalmente hay una escalera como de, no sé, es muy rara, como que te puedes enganchar y subir. Lo que me viene a decir que esta casa es muy grande de rank. Es lo que yo presiento al verlo. ¿Sabes qué? Creo que es en plan temática, en plan casas modernas, ¿sabes? Mira, ojalá. Yo necesito... Porque tiene arriba del todo de la casa hay paneles solares. Está muy guay de rank. A mí me gusta muchísimo, pero es lo que os digo, espero que se pueda cambiar el color de la casa. Porque a lo mejor en ese color que no llega a ser negro, que es como un azulado oscuro, no me convence. Pero, chicos, que tenemos nueva casa, que ya es oficial, espero que me guste por dentro porque ya es oficial, que pueda cambiarla. Y madre mía, dime, 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 comenta todo lo que quieras, aquí estamos para hablar. Otra cosa. Lo que te dé la gana, venga. Es la única casa que tiene una puerta nueva, ¿no? Es verdad, tiene una puerta rara. Es como una puerta iluminada, es muy extraña, no sé, es como neón. Y otra cosa muy curiosa, eso de enfrente de la puerta es como un buzón moderno. Sí, tiene pintado. O sea, tiene como un buzón. Parece un buzón. Sí, no, pero tiene un buzón delante también. Sí, dos buzones. Es que para entrar a la casa tiene como leds en el suelo, está súper bonita. Las ventanas, ostras, ¿te imaginas esas ventanas? Para dentro de las casas. Pero sí que parece, creo que va a ser más grande que la casa china. Yo creo que va a ser muy grande, a lo mejor no del tamaño del edificio que yo tengo, pero creo que va a ser bastante grandota. Y ahora yo tengo mis dudas de Rank, porque a mí me hacía ilusión hacerme una construcción. Pero no en una casa normal, a mí me gustaría hacerme mi propia casa. Pero claro, es que es un poco paranoia, porque si es muy grande, ¿qué hago? Debería construir por dentro, en plan, construcción por dentro. Es que yo quería hacerme como un patio gigante. No sé, es que estoy con muchas dudas de Rank. Y fijaos en la textura también de la casa. No se puede apreciar mucho tampoco, porque es vídeo. Pero tiene como que no es plana, como que tiene un relieve. ¿Lo ves a la izquierda? Que cuando hay más luz en las ventanas tiene como efecto. Es que te iba a decir, se ha puesto bastante de moda ahora. La gente se está haciendo cosas con contenedores de estos de... ¿Sabes los que van en los barcos? Sí, sé los que quieres decir. Sí parece esa textura, ¿eh? No parece una casa hecha con contenedores. Pero esta casa en color marrón tiene que quedar súper chula, ¿eh? Es que parece una de esas casas, porque si te fijas, todas las esquinas tienen como un marco más gordito. No, 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 es que espérate que haga zoom. Es que literalmente es un contenedor, la parte de abajo. Fíjate cuando hace zoom. Es un contenedor, ¿verdad? Es un contenedor 100%. Es una casa de contenedores. Es una casa ecológica, creo. En plan, gastar lo mínimo posible y arriba además tiene las... Y luego yo vengo y la hago toda moderna por dentro y me gasto todos los bugs. No, no, pero si las casas estas tú... Chicos, si buscáis en YouTube las casas estas de contenedores, las hacen por dentro. Parecen casas de Luplan, como que contaminan súper poco y reciclan los contenedores esos y no sé qué. Entonces, parece que en el techo, al tener las placas solares, parece que es en plan una casa ecológica o algo así. ¿Sabes la fantasía? Poder elegir el color de cada contenedor y hacerte una casa de tres colores diferentes de cada contenedor. Ya sé que me olvido, pero oye, como soñar... Estaría guapísimo, ¿eh? Pero sí que es verdad, chicos, que si nos fijamos bien parece una casa muy grande, sinceramente. Visualmente yo creo que es como la de grande, yo creo que será un pelín menos que la que tienes tú por fuera. Un pelín menos de alta. Lo que es grandota, yo creo que grandota es esta casa. Y tiene tres plantas, o sea, por lo que parece aquí, no sé si luego dentro de la casa las tendrá. En teoría debería tener tres plantas de... ¡Cómo te quedas! ¡Dios! ¿Qué? Por cierto... ¿Qué? Han puesto una casa acá. ¿Es una caja? Supongo que se refieren a... ¿Diner Box? Sí, sí, sí. ¿Maybe? No lo sé. ¿Hay tondo? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Es que Adobe deja caer muchas pistas. Es como que siempre caer algo para que tú de verdad pienses. Sí, 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 sí. Yo creo que es una casa con la temática esa, en plan de que hay que reciclar... A mí sinceramente me gusta, habría que verla luego por dentro. Ya sabéis que como siempre, cuando salga esta casa, yo seré la primera en tenerla y la primera en hacer mil construcciones para enseñaros diferentes decoraciones si vosotros queréis decorarla. Pero bueno, que eso, que habrá que verla a ver si va a ser mi casa oficial, si no, pues seguiremos esperando a que pongan otra, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Tiempo no será, pero en principio a mí me gusta mucho la idea y si se puede cambiar el color a la casa yo creo que me va a gustar bastante. En fin, chicos, que vamos a dejar el vídeo por aquí, hablándoos pues un poquito de que ya está confirmado 100% el huevoceano y que ya tenemos una nueva casa también confirmada y que aparte no se va a quedar ahí, sino que hay más cositas por ver, que ya lo han dejado caer, que menudas actualizaciones vienen, están currando un montón y este veranito se viene intenso. En fin, que os haya gustado un montón, que dejéis mucho like, que lleguemos al reto, que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi Twitch, donde estaré entero hasta ahora mismo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y ¡chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete!